Llevo un año ya antes de haberlo dije, la autopsia es culpa mía, ¿eh? No, si yo lo regalo. Es que entre la carrera, que voy a catear un huevo, que tengo este año estimo mal, macho de tiempo. Entre la carrera, las dos páginas web que me tiene el loco, la de patrullo y la de federación. Estoy bastante quemado, tío. Y ahora, los pocos días que he pedido, que bueno, te bajo noche vieja. Nochebuena libro, que me trago la familia. Pero vamos, ir a estudiar, tío, porque aquí tengo una cara... Joder, con Gallardón, te va a meter bien las clavijas, ¿eh? Yo, como me he sentado en España, no he suceso. Eso es. Alejandro fue campeón de España Junior, pero llevaba un par de años, tres que no. Bueno, el Villarrojo, Rafael Gómez, que se llama. Hace de haber creído el último campeonato de España, que sí. Que se quedó campeón en la final. Ahora va aедan un poco. Necesitamos hombre, que dénius, que dénius. T Judge... No, Fitness. ¿Por qué te decidiú 49 o 50 dire Brussels que te 20. ... ¡Gracias!